Yo veo esto y no lo creo. Creo que este es el video en el que más me han etiquetado. Esto está increíble. Claro que vamos a probar ese rímel ahora mismo. No uno, dos. De lo tan bueno que se ve. No mentira, le compré uno a una amiga también. Este producto me costó 4 dólares, como 4 dólares con 99 centavos. Es de la marca de Essence. Es una marca económica y se llama I Love The Stream Crazy Volume Mascara. Vean aquí. Les voy a dejar el nombre en los comentarios. No voy a rizarme las pestañas para sacarle el máximo jugo al producto, a ver si funciona. Lo primero es que la brocha me agrada. No es una brocha demasiado grande, entonces no siento que me va a hacer las pestañas como muy clumpy, patitas de arañas. Vamos a comenzar con una capa. Obviamente esa chica debe de tener pestañas bien largas. Pero vean, esto es una capa. Vamos a aplicar una segunda. Esto es una segunda capa. Está bastante bonita. La tercera es opcional, pero yo siempre me doy tres, así que vamos a dar una tercera. Tres capas y este es el resultado. Vean ambos ojos. Por 4 dólares, está increíble. Si la pueden comprar, consíganla porque vean esto. Vean esto. ¡Chuck! ¡Oh my God!